La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos expresó su preocupación ante la reactivación del proceso legislativo en el Congreso de Estados Unidos del proyecto de ley conocido como NICAAC. A través de un comunicado, la Secretaría General de la OEA considera que el proyecto de ley no constituye un aporte constructivo a los trabajos que el gobierno de Nicaragua y la OEA vienen realizando en materia de cooperación para el fortalecimiento democrático electoral e institucional en el país, que tienen como referencia directa los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana. El texto sigue diciendo que la Secretaría General invita a los legisladores patrocinantes del proyecto a reconsiderar los aspectos necesarios que permitan al gobierno de Nicaragua y a la Secretaría General contar con los tiempos y espacios necesarios para llevar adelante el trabajo acordado entre ambas partes. La OEA reiteró su compromiso con la democracia y derechos humanos y se compromete a continuar extremando esfuerzos para llevar adelante los trabajos previstos en conjunto con las contrapartes nicaragüenses.